Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en los años 90, se creó el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de garantizar a los partidos políticos la legalidad de las elecciones democráticas en El Salvador. Desde 1994 hasta la fecha, el Tribunal Supremo Electoral ha registrado 13 elecciones, estas entre municipales, legislativas y presidenciales. Según Edwin Segura, jefe de LPG Datos, quien ha participado de cerca desde entonces, estas han estado llenas de campañas sucias y de alguna violencia electoral. Desde entonces se ha venido haciendo elecciones de manera más o menos regular, en un ambiente más o menos pacífico, porque sí ha habido campañas, siempre ha habido campañas sucias, ha habido alguna violencia electoral, pero casi siempre, bueno, la tendencia era a menos, ¿verdad? Pero, ¿qué ha sido lo más importante que se logró para el año 1994 cuando el Tribunal Supremo Electoral realizó su primera elección, donde además participaron aquellos partidos alzados en armas y que ya habían firmado los Acuerdos de Paz? Quizás lo más rescatable es la sucesión de las elecciones, desde que cada cierto tiempo haya elecciones calendarizadas que se realicen y que se vayan renovando los funcionarios de la elección popular de manera regular. En las elecciones del 94 el FMLN ganó una cantidad de diputados importantes, se convirtió en la segunda fuerza política, desplazó al PDC y ganó algunas alcaldías en el 97, sigue creciendo políticamente, gana la alcaldía de San Salvador, gana varias alcaldías del área metropolitana de San Salvador y se fue configurando esta presencia de ARENA y del FMLN, pero también había otros partidos políticos. Aunque se habla a veces de un bipartidismo, es cierto de que ha habido dos expresiones fuertes políticamente hablando, que son ARENA y el FMLN, pero siempre ha habido una pluralidad de partidos. También hay que mencionar cuáles han sido algunos de los avances del TSE en los procesos electorales desde los años 90 hasta la actualidad. Ha ido, yo diría, perfeccionándose en la técnica de cómo realizar la elección. Se pasó, por ejemplo, de un padrón electoral en el cual se hacía aparte. Entonces la gente tenía que ir y empadronarse para poder votar. En el 2003-2004 que se implementó el DUI se cambió y eso mejoró enormemente dos cosas, la cantidad de gente empadronada pero también la participación electoral. Porque ya mucha gente, yo no me empadroné pero aparezco en el padrón y el día de la elección dicen vengan a votar y me animo. Pero además de eso el siguiente paso fue el voto residencial. Entonces se vota cerca de la casa, entonces digamos que ese es otro paso. Para Segura, una de las deudas del Tribunal Supremo Electoral es que no ha podido ejecutar su papel de juez entre los que participan. Es un desastre. O sea, el Tribunal Supremo Electoral siempre ha tenido la política de hacerse los ciegos con todas las violaciones a las reglas que hay en la participación electoral, ¿verdad? Es decir, prácticamente los partidos compiten sin reglas, ¿verdad? Y ahí el más rudo gana, pues, o el que tenga más dinero, ¿verdad? Sin saber de dónde lo sacan. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.